Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio mas de robos a los bancos Espero que les encante, que les guste mucho, si es asi sigan los pasos que estan apareciendo por aqui Que suscribirse, activar la campanita y como recuerdan en el video anterior Nos mataron literal la policia Entonces nos quedamos sin auto, sin dinero, sin arma Nos quitaron todo el dinero que robamos del banco Entonces vamos a comenzar de nuevo Vamos a ir a un banco que esta por aqui cortito Bueno es el cajero y de ahi vamos a ir a un banco A ver si ese si lo podemos lograr, no lo se aun Pero esperemos que si por favor Que voy a tratar de manejar bien para no llamar tanto la atencion Ya que llevamos un cristal quebrado Ok, dice que por aqui no me puedo meter Pero me voy a meter, yo me estaciono Lo voy a dejar aqui estacionado, vean esto No no, esta Cherokee Que perfecto Para que no nos ve en el rostro, vamos, vamos, vamos Cuanto, cuanto, uh, una estrella, una estrella No manches, no manches amigos A ver, corre, corre Dos mil cuatrocientos noventa y siete dolares Vamonos, vamonos Corre, corre, corre Dos estrellas, tenemos dos estrellas Viene la poli, viene la poli por este lado Me meto por aqui No me va a ver, no me va a ver No me va a ver, no manches Ok, ok, no me vio Perfecto, perfecto Se bajaron, se bajaron a pie Entonces me voy a meter por aqui Y no hay paso, no hay paso Entonces Ok, sigamos por aqui Luego por aca No, pero ahi viene una patrulla por esta parte Uy, 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 uy Viene caminando Oh, por aqui, por aqui, vamos, vamos, vamos No, se metio por esta parte Se metio, me va a ver Ok, no, va por arriba Uh, no manches amigos, no manches Uh, uh, ok, ok Eh, me va a sacionar hasta aca Oner, casi no me vean Ok, si es cierto, si es cierto Aquí, miren Aquí le presionamos la X Si es que juegan en computadora Y el personaje, Franky, se esconde Ok, nos acabamos de robar el dinero Que fue en dos mil cuatrocientos noventa y un dolares Algo asi, si no mal recuerdo Perfecto, lo tenemos Esto nunca lo había visto Bueno, nunca me había metido por aqui Vamos a ver si podemos salir por esta zona Bueno, al parecer no Vamos a darnos de reversa Tranquilamente Con mucho cuidado Ok Llevamos el primer cajero Del dia de hoy De este video Recuerden que si les esta gustando mucho Dejen un gran like Un comentario Compartan en todas sus redes sociales Ya que eso es muy importante Para así crecer Porque estamos a casi nada De llegar a medio millón Bueno, faltan mas de Eh, setenta mil personas Pero no pasa nada amigos Yo se que lo vamos a lograr Aqui hay otro banco No, no señor Si yo ando robando Eh, cajeros y autos Usted cree que le voy a ayudar A recuperarlo Con permiso Con permiso Tu has robado Un banco recientemente Ok, dice que esperemos un poco Vamos a esperar Que paso señor A ver, a ver Le voy a ayudar entonces A ver Whatsapp How are you No, ya no Eh, como aun no se quita el mensaje Y veo que hay muchos cajeros Por hacer de trabajo Primero, antes que nada Vamos a ir a la casa A ver que se puede hacer ahi Y vamos a ir a comprar Eh, algo Armas O algun carro Algo por el estilo Entonces dice que me detengo Que ir por aqui Ok Pero por aqui No hay bajada Entonces Como le voy a hacer Si la casa Supuestamente esta por aqui Uy no amigos Tuve que haber bajado Por alla atras Miren Dice que aqui esta la casa Entonces Como esa camioneta es robada De seguro ya tiene reporte Entonces me voy por aqui Brinco Y brinco hasta alla Uh Uh, uh, uh Perfecto, perfecto, perfecto No creo que pueda bajar por aqui Entonces vamos a brincar A ver si no me pasa nada Uy Vamos a entrar a la casa Ok, ok Uh, uh, uh Perfecto Excelente Pero ahora lo voy a hacer de dia Ya que se ve bastante oscuro Amigos Tu necesitas Entrar a la No necesitas Ok Eh, vamos a agarrar Ese vehiculo Que viene ahi Cambio Oh, oh, oh Eh carnal Porque me atropellas Levántate 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 Amigos Ustedes cuando ven Que estan agarrando El telefono Es porque le quieren llamar Decirle Ey Aqui esta pasando algo Pero Vete que recuerdo Hay gente que deja estacionados Sus carros aqui Oigan Porque tengo todo esto A ver A ver Para poder ver No se ve nada Pero Aqui ya veo un carro Yo veo un carro Ok Esperen Voy a cambiarlo de dia Ya que no se ve absolutamente nada Se ve muy oscuro Ahi esta Miren amigos Amanecido Uy, uy, uy Ya me vio la poli Ya me vio la poli Y por cierto No se si recuerdan Cuando ustedes compran El juego de GTA V Salen en un banco Que es en la nieve Ah, pues aqui tambien Podemos hacer esa misión Si la quieren Dejen mas de 3000 likes En este video Y se las traigo Para el proximo Corre, corre No, no tuve que haber Disparado a esa gente No puede ser Esto se salio de control Amigos Ibamos tan bien Estabamos limpios ya De la policia Ahora tenemos Dos estrellas mas Voy a chocar Les dije Les dije Es que era obvio Era obvio Que iba a chocar Ahora no me puedo ocultar Creo que ya tengo La idea Donde me voy a meter Por aqui Miren Por aqui Vamos Vamos Da vuelta Uy Casi no alcanzaba A dar la vuelta Amigos Derechito Cuidado Cuidado carnal No manches Ya me lo lleve Ok 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 Maniobra ofensiva Aquí Perdemos a la poli Vamonos Vamonos Cambio de carro Cambio de carro Creo que no es buena idea Creo que no es buena idea Vamos Rápido Rápido Bájate 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 Uh 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 Corre Corre Señora 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 No esta viendo Que me esta siguiendo La poli Vamos Vamos Creo que ahí viene el tren No se escucha Ok Dos estrellas No es para alarmarse Tanto Ah No no es cierto Tranquilos 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 Tranquilo Vamos a perder Ahorita Vean esto En este tu caso Que les vengo vendiendo El día de hoy Manejando Otro de aquí O por acá Nos ocultamos aquí Ya nos vio Ya nos vio la poli No puede ser ¿Dónde está el poli? Ok Murió Pero nos pusieron Tres estrellas Eso no es nada bueno Se va a poner Más difícil esto Amigos Uh Corre 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 El otro día Estaba viendo Comentarios Y dice No manches Edgar No nos cantes No me gusta Como cantas Tranquilos amigos Ya no les cantaré Valimos Un buen Ah no es cierto Vamos vamos Corre Corre Ya se nos hizo hasta de día Tenemos un helicóptero Bastantes patrullas En persecución Tras De nuestros pies Corre 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 Tengo el helicóptero Miren No 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 Oh 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 Vieron eso Vieron esa maniobra Por aquí debe haber un carro Por favor Debe haber un estacionamiento Ok Tenemos el helicóptero encima Hay que gastar balas Ya que Nomás tengo 500 No hay ningún carro aquí Como creen Una Una Baica O algo Pero nada No hay ni una Oh Una moto Sería chido Para empezar a robar los bancos Bueno El banco grande Pero vamos a empezar Con cajero Saben porque Así se pone muy difícil Si robamos un banco O como comprar un auto Blindado Algo así por el estilo Vamos a empezar a robar los bancos No 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 Por favor No 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 motorito Tal como pueden ver Me quitaron todo Ahí está el medical center Me quitaron 155 dólares Pero el dinero que robamos Del banco anterior No me lo quitaron ¿Saben por qué? Porque ya lo había guardado En la casa Esa fue una maniobra Inteligente Así que ha llegado el momento Vamos a prepararnos Para comprar Bueno Agarrar un vehículo E irnos A un banco Porque necesitamos Ir juntando dinero Para comprar Esos autos Esas armas Esas armas Que necesitamos Para el Oh señora ¿Qué? ¿No me ven o qué? Otro 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 A ver No no Te voy a robar la camioneta Compadre Bájate por favor Gracias 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 Bueno amigos Ya estoy listo Ahorita llegando ahí Me voy a cambiar Ya casi no lo puedo robar Vamos a brincar por aquí Vean esto Cuidado Ok No le pasó nada Un vidrio Se compra Con nuestro poquito De dinero Dos mil dólares Que tenemos Que estoy llegando Al banco amigos Pero no me pueden ver así Porque traigo la identidad Aún Visible Entonces Ahí está amigos Hasta fui Compré una máscara Estamos listos Aquí hay un poli Aquí hay un poli Ahí está Perfecto Perfecto Vamos Vamos ¿Cuánto dinero? No lo sé amigos No sé si vamos a lograr esto No ¿Por qué? Ay Es cierto Tengo que acabar con ellos Antes de entrar al banco ¿Cuánto? 185 mil dólares No 1.854.951 dólares No manches Corre 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 Tenemos que llegar a la casa Rápidamente A guardar este dinero Porque lo necesitamos Para los próximos episodios Esperen Esperen Mejor Me oculto rápidamente Que no me vean Que no me vean Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Ok No No Vienen por esta parte Vienen por esta parte Reversa Reversa Ok 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 Voy a subir aquí Las escaleras Porque ahorita van a pasar por esta zona Y siempre que ya no me ven No manches amigos No manches Corre Corre El helicóptero es el único posible Que me puede llegar a ver Cuatro estrellas Cuatro estrellas Ok Ok No Me van a ver Me van a ver Me van a ver Me oculto Me oculto Rápido 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 Ok Ok Uy amigos Uy 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 Madre mía Ok Se dirige para acá Se dirige para acá Uy amigos Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr No manches Un millón ¿Qué? 584 mil dólares Algo así Vamos más para arriba Vamos para arriba Ok Los helicópteros Están cerquitas del banco Obviamente Porque tienen que andar Haciendo sus investigaciones Oh Ya encontré Un descontentrón Ya encontré No, no, no Aquí escónete aquí Ok Perfecto Perfecto Si veo que sube alguien Aquí me voy a dar cuenta Perfecto amigos Lo logramos Ok, ok Vamos a bajar No, no, no Baja Ok Miren ahí está el poli Ahí está el poli Ok Cuidado Cuidado Les dije Ya estaban subiendo Voy a guardar el arma El arma Estoy hasta nervioso Por aquí Siguiente Siguiente No, 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 no 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 puede ser Si tenemos el dinero Por favor No Torito Amigos ¿Vieron eso? Acabo de perder Todo mi dinero Miren No tengo nada Ahorita se los voy a enseñar Ese millón y medio Que robamos No No puede ser Ya lo habíamos logrado No, 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 no Qué triste Soledad Me han dado ganas De llorar Salir corriendo Y preguntar Ay, ay, ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran No, 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 no Amigos Acabamos de perder Todo el dinero No importa No importa Eh Tenemos un poquito Guardado en la casa Pero ahorita voy a ir nuevamente Para guardar esta Por así decirlo Acción que tuvimos Y ahorita tendré que ir nuevamente Al banco Que creo que ya está disponible Vamos a entrar por aquí Porque el auto Pues no es de nosotros Ah, por cierto También tenemos que ir a modificarlos Porque así Les pueden levantar el reporte Y ya van a saber Quien lo trae Y todo el color Ok Oh, sí, sí No manches Un millón Ochocientos cincuenta y cuatro mil Nuevecientos cuarenta y un dólares Ok, amigos Ok Esto Esto se merece Ir a comprar Oh, lo vi Oh, yo no Yo no tengo nada que ver Yo no tengo nada que ver aquí Lo que vamos a hacer en estos momentos Es ir a reparar el auto Pero creo que no lo tengo desbloqueado A ver Por aquí están los Santos Coulson Se debería Debería de estar por aquí Oh, por acá también hay uno Pero no hay nada Oigan, sí es cierto ¿Por qué no me aparecen? Bueno, no pasa nada Lo vamos a usar así Ahorita lo que me dirijo Es el siguiente punto de venta De compra de armas también Para empezar a comprar El primer vehículo O armas Dependiendo Ahorita vamos a ver qué Vamos a estar por aquí Más que esto es profesionalismo, amigos Uy, cuidado ¡Cuidado! Uy, 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 uy ¿Qué ha de ganar el atropello? No, 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 no Ya estoy con los vendedores A ver, armas Vamos a comprar esta 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 también Esta también Esta también Esta también Esta también Esta y esta Y esta Y otra Esta 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 también Este también Y este, y este Acabamos de comprar 30 armas nuevas Planes Oh, no puede ser Miren Podemos comprar jets Aviones Helicópteros, lanchas de escape Wow No manches Ok, perfecto Y creo que también podemos comprar carros Pero creo que es en otra parte A ver, vamos a observar No sé si funciona Pero bueno, ya tenemos todas estas armas Amigos, voy a investigar eso de Lo de comprar autos Pero no se me desesperen, yo digo que si se puede Así que estén muy atentos a estos videos Si les gustó, dejen un gran like, un comentario Compartan en todas sus redes sociales Si son nuevos, suscríbanse ya que este contenido Esta serie se está poniendo bastante buena Y lo que les sigue, así que Espero que les guste, nos vemos Hasta un próximo episodio más Chao Chau 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 Gracias por ver el video.